Fiesta del maestro, fiesta que preparamos con esmero, con muchísimo amor y dedicación. Yo estoy muy feliz de que podamos reunirnos nuevamente a celebrar un año de entrega, compromiso, retos superados y metas cumplidas. Como ya se dijo, hoy es un día para agradecer. Y en esta noche queremos reconocer y agradecer su dedicación, pasión y compromiso con nuestra universidad. ¡Gracias!